¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es Lococino TV y el día de hoy vamos a preparar un delicioso chaufa especial y para ello necesitamos los siguientes ingredientes. El chaufa es considerado uno de los platos más representativos del chifa peruano. Consiste en arroz frito, si es frío del día anterior mucho mejor, verduras como cebolla china, tortilla de huevos, un aderezo chino y carnes al gusto. Amigos, comenzamos con el aderezo chino. Un poco de ajo picado. Seguimos con el quión. El quión lo vamos a pelar, vamos a usar un pedacito chico nomás y lo picamos finamente al igual que el ajo. Amigos, también vamos a usar la parte blanca de la cebolla china, cortamos acá, igualmente lo picamos finamente. Ahora vamos a seguir con la tortilla. Vamos a cascar tres huevitos. Los vamos a batir. Ahora lo vamos a freír, acompáñame. Le vamos a colocar un poquito de aceite vegetal. La sartén ya está bien caliente. Ponemos el huevito. ¡Listo, mi gente! Vean el punto, no está completamente cocido por arriba. Y vamos a hacer algo que es solamente para machos. Nada que utensilio nomás acá. ¡Listo! ¿Ves? ¿Qué tal? Le damos la vuelta y lo freímos por el otro lado un poquito. No queremos un huevo muy seco, creo que esté mojadito. Se escucha mal, ¿no? Pero bueno, a la final el resultado es muy bueno. Ahora vamos a condimentar los mariscos. Un poquito de sal a los langostinos. Si quieren aprender a limpiar los mariscos, vayan al video del arroz con marisco. Ahí explico paso a paso el procedimiento de una buena limpieza. Agarramos las conchas de abanico y simplemente le echamos un poquito de sal en cada conchita. Ahora las vamos a freír. Tenemos acá nuestro... Acércate. Sartén tipo wok. Vamos a ponerle langostino con un poquito de sal. Vuelta y vuelta. Esta es cocción muy rápida, de verdad. Vamos a ponerle las conchas hacia abajo. Miren cómo está. ¿Por qué no así? Porque simplemente no se va a poder cocinar completamente. Esto es rapidísimo. Es cuestión de segundos. Ahí lo dejamos 10 a 15 segundos. Y le damos la vuelta. Vamos dándole la vuelta. Miren el color de las conchitas. Miren ese color. Acá, a los pitucos del balcón. Ajá. Esta conchita. Vamos a poner un poquito más de aceite. Y ahora vamos a poner nuestro chanchito asado. Miren ese chanchito asado. Y nuestro pollito a la brasa. Lo calentamos un poquito. Miren amigos, ¿qué tal? Esa pinta que tiene nuestro chanchito asado y el pollito a la brasa. Lo vamos a reservar. Junto con los mariscos. Y seguimos con el arroz. Ahora vamos a hacer el aderezo chino. Colocamos un poco de aceite. Ponemos primero nuestro ajo. Seguido del guión finamente picado. Y cebolla china parte blanca. Vamos a ir moviendo constantemente para que el aderezo no se nos vaya a quemar. Aproximadamente unos 4 minutos. A fuego bajo. Y vamos a añadir el arroz blanco, frío. Si es de un día anterior, mucho mejor. Mientras el arroz se va tostando, vamos a ir picando la parte verde de la cebolla china. En cortes no muy grandes ni muy delgados. De esta forma. Acércate. Suficiente de cebolla china. Vamos a añadir ahora la salsa de soya. Un poco de ostión. Canela china molida. Y vamos a revolver. Recuerden siempre ir moviendo. Para que no se queme. Darle vueltas así como esta, de esta forma. Vamos ahora a sazonar con sazonador y sal. Recuerden no mucha sal porque ya la salsa de soya es salada. Y ahora vamos a añadir las carnes. Vamos integrando de esta forma. Y ahora vamos a añadir la cebollita china. Vamos a añadir también la tortillita de huevo. Vamos a hacerle cortes grandes. Y esto se va para adentro. Aquí mismo le vamos a añadir el secretito aceite de ajonjolí. Un buen chorro de aceite de ajonjolí. Y revolvemos. Un pequeño tip. Para poder mover la sartén. Vamos a reservar un poco las conchas. Ahora sí podemos mover bien. Miren esos colores. Qué hermoso. Miren. Ya se deshace la boca. Un bocadito, a ver. Este chaufita ya está listo. Vamos a apagar el fuego. Y como en todo plato, la decoración es lo más importante también. Entonces, tenemos acá láminas de guantán crudo. Miren bien. Tenemos aproximadamente unas seis. Vamos a enrollarlo. Y con el cuchillo vamos a hacer hilos delgados. Y ahora lo vamos a freír en aceite bien caliente. Recuerden siempre tener sus implementos a la mano. Para que no se les vaya a quemar el guantán. Porque esta es una cocción muy rápida. Ya está casi listo. Que dore un poquito nada más. Le damos una vueltita. El guantancito ya está listo. Vamos a retirarlo. Ayúdense siempre con una espumadera. Con un colador. Una vez que los guantanes ya están listos, vamos a servir este chaufa especial. ¿Cómo? Vamos a poner arrocito. Siempre las carnes, guárdenlas. No todas, pero las más bonitas. Guárdenlas para arriba. La presentación es lo más importante. En la cocina, sea cocina de casa, cocina de restaurante. Pero miren esa pinta, muchachos. Terrible chaufa especial. Vamos a ponerle sus conchitas de abanico. Vamos a ponerle también la decoración. El guantancito. El guantancito, que rico. Ah, su madre, qué buenazo. Y este platito fabuloso. Lo pueden acompañar con un poco de salsa tamarindo encima. Y recuerden, pues, si quieren aprender a hacer una salsa tamarindo, pollo a la brasa, chanchito asado, escríbanme acá abajo, déjenme todos los comentarios, déjenme su like. Yo voy a leer todos. Y próximamente vamos a poner en práctica todas esas recetas. Mi gente, les dejo un par de datos curiosos acerca del chaufa. En cantonés es chaufang, que significa arroz frito. Y chifa, en vocablo cantonés, es el chifang, que significa comer arroz. De ahí proviene estas dos palabras tan usadas por los peruanos. Muy bien, amigos, llegó la parte más triste de este video. Vamos a probar este delicioso chaufa especial. Vamos a hacernos el bocado perfecto, donde lleven un poquito de conchas, langostinos. Uy, su pollito la abraza, qué rico, con su ajecito más rico. Un poquito de arroz. Listo, mi gente. Ahí está el bocado perfecto. Buenísimo. Muy rico. Pero vamos a agregarle su salsita tamarindo. Pues miren, miren. Oh, su madre. Ahora sí, pues, muchachos. Vamos a remojar el arrocito con su huevito. Y va para adentro. Mi gente, vayan a seguirnos a todas las redes sociales como Lococino TV en Instagram, en Facebook. Vayan corriendo, denle muchos likes, mucho amor. Y conmigo será hasta otro video nuevo. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chau! Gracias.